El mayor error de mi vida Volver a este puto videojuego En fin Vamos a ver que tenemos por aquí Nada Al menos me podía hacer 6 victorias Para lo mal que empecé Lugamadrid, bueno Y ahora Y ahora Los sobrecillos Que no sé ni cuáles eran Bueno, serán básicamente los Los transferibles, vaya Aquí De 50 y de 100, ¿no? Sí, solamente tengo De 50 y de 100, bueno Pues nada, yo que sé Oñemecer Ya me la pela Madre mía Madre mía, hijo A ver el de 100 que sale Basura, basura Ya no sé que se ha cortado Es basura Bueno, De Bruyne, mira Me callo la boca Yo que sé 50 o 60 estará, ¿no? Me imagino 50 Menos de 50 45 Eh, 40, 30, 40 acá Yo que sé Que te valgo a estar el mercado Que puto asco de juego ya Yo no sé Yo no sé ni para qué Coño vuelvo De verdad En fin Aquí tenéis recompensas De FUT Champions Después de Es que Poca post-Toti No he hecho nada Excepto clubes pro Así que yo diría que Dos meses Puede ser Desde enero Finales de enero Creo Y esto lo vais a tener El primer día de abril Manda huevos En fin Esto lo tendréis Eh Lunes día 1 de abril Aunque yo habré abierto Las recompensas El domingo 31 de marzo Por la tarde Y nada más No creo que sea La última recompensa De FUT Champions Pero Ojalá lo fueran De verdad Yo no sé Es que de verdad El peor error de mi vida Volver a jugar este juego Me quita años de vida No entiendo por qué he vuelto Peor que la droga vaya No entiendo por qué he vuelto